¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Oigan, el día de hoy les vengo a compartir mi punto de vista, mi recomendación en este evento que nos trae Oasis donde prácticamente nos están regalando aquí en Feria de Cohetes a un ninja monstruo, lo que le llaman, ¿verdad? ¿Y por qué mi recomendación? Porque realmente muchos están yendo por este Kakuzu Kakuzu, pues como todos lo saben, es un ninja muy OP, un ninja muy meta obviamente con sus avances pero mi recomendación es ir por Kisame Kisame, pues no sé si sepan, pero va a venir con sus avances esto me indica a mi punto de vista que está próximo a salir sus avances entonces prácticamente ahorita la entrevista nos lo están regalando y nos están incentivando a que lo tengamos todos y estar preparados ¿Sí? Por ejemplo, este es mi punto de vista personal ¿Verdad? Que hay que ir por Kisame ¿Por qué? Porque está muy roto, miren Aquí estoy ahorita, yo lo llevo farmeando de hace tiempo obviamente pues de manera free y tengo hasta ahorita 52 fragmentos ya no estoy ganado de hecho sí lo voy a sacar y bueno, lo voy a recortar pero aquí está, miren ya estaba aquí, estoy aquí en ENA y en ENA aquí pues ya lo tengo yo a Kisame cuatro estrellas uno de sus de sus algunos de sus avances son los siguientes, miren yo nada más tengo uno dorado y la Y en morado pero miren, el puro morado el puro dorado dice que incrementa un 2% por cada punto de chakra entonces tiene que estar vinculada con chakra y pues de preferencia tener todos los dorados en este te le da 20% por dos rounds les incrementa el costo del chakra la otra que hay que ir con el avance es esta que le quita inmunidad al super cuerpo este ponemos uno contra uno a Kisame y Kakuzu se lo lleva de encuentro porque le va a estar quitando inmunidad y aparte pues si tiene, si cuenta con algo de chakra pues va a pegar más duro, verdad y aparte con esta con este persiguit le puede absorber o le va a estar absorbiendo el chakra que tenga le va a quitar la inmunidad le va a absorber el chakra que tenga entonces ese es mi punto de vista de hecho miren creo que aquí algunos de los top lo manejan o lo siguen poniendo bueno aquí en este caso no pero pues sale bien de verdad y lo llevan otro top aquí lo tienen de 3 estrellas pero miren me voy a aumentar un poquito miren aquí aquí estoy en otro servidor de DNA que realmente lo uso para irme actualizando a ver que formaciones usan que ninjas traen y pues ir planeando prácticamente esa es la finalidad de un free entonces miren vamos al ranking al ranking el primer lugar tiene 2 millones de power de power tiene a shizui obviamente full avances teman indra y karim segundo lleva kisame full avances kisame nuevamente full avances kisame este en cuenta este si de cajón siempre si de bebidos vamos a buscar acá a ver si hay alguno que sigue usando o que siga usando a kakus a estas alturas donde hay ninjas que que están rotísimos entonces seguirán usando a kakusu kakusu no lo veo kakusu no lo veo kakusu no lo veo kakusu aquí está un kakusu entonces kakusu kakusu creo que queda un poquito helado entonces hay que darle focus a ese a ese kisame pues ahorita les nada más que decir lo tengo con algunas arenas y algunas demostraciones de cómo pega cómo pega duro ese kisame aún así sin tener todos esos avances dorados que están están muy y con un equipo así de sencillo una suma una cona sin avances creo a más uno que no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.